En el panorama político de Morelos, la derecha enfrenta un momento crucial. Con la reciente creación del Frente Amplio por Morelos, que une a los partidos como el PRI, PAN, PRD y RCP, se buscó crear una oposición sólida frente a Morena y sus aliados para las elecciones del 2024, pero esta fracasó. Este frente, sin embargo, obtuvo un importante avance en gobernar municipios como Cuernavaca, Coautla, Jutepec, Temisco y Xochitlpec, además de obtener la mitad de la votación en la reciente elección. El presente de la derecha en Morelos está marcado por la necesidad de reconfiguración y unidad. La coalición de centro-izquierda, liderada por Morena, ha dominado las elecciones recientes, lo que ha llevado a los partidos de derecha a replantear sus estrategias y alianzas. La creación del Frente Amplio en Morelos es un paso significativo en esa dirección, pero está claro que dependerá del liderazgo que llegue al PAN nacional para definir lo que ocurrirá en cada estado. Por lo pronto, de inmediato se ve la posibilidad de que el PAN abandone el centro y regrese a sus orígenes para defender una ideología ultraconservadora. Mirando hacia el futuro, la derecha en Morelos tiene la oportunidad de redefinir su identidad y objetivos. La nueva derecha en México, que se opone al progresismo y al socialismo, busca ganar terreno en el país. Esta corriente se enfoca en la defensa de valores tradicionales como la fe, la familia y la propiedad privada y podría resonar con amplios sectores en la población morelense que comparten estas preocupaciones. Sin embargo, el éxito de la derecha en Morelos dependerá de su capacidad para adaptarse a las demandas y expectativas de los votantes, la inclusión de candidatos de la sociedad civil y la apertura a nuevas ideas e enfoques serán cruciales para atraer a un electorado diverso y dinámico. Además, la derecha deberá enfrentar el desafío de diferenciarse claramente de sus oponentes y presentar una visión convincente y coherente para el futuro del Estado. En resumen, la derecha en Morelos se encuentra en un punto de inflexión con la formación del Frente Amplio por Morelos y la emergencia de la nueva derecha. Hay un potencial significativo para revitalizar su presencia y relevancia en el escenario político estatal. El camino hacia adelante requerirá unidad, innovación y un compromiso firme con los valores y principios que se definen a la derecha en México.